Bueno, ya nos encontramos por acá, ¿verdad?, en el segmento con la ley hasta su casa para abordar el tema de negligencia médica. Como siempre, les invitamos a que si tienen algún duda, comentario, sugerencia, se encuentren, por supuesto, las líneas en vivo para que ustedes puedan llamar en cualquier momento que lo consideren si tienen alguna consulta. Quiero darle bienvenida nuevamente, ¿verdad?, Kenneth, muchas gracias por acompañarnos siempre en el segmento con la ley hasta su casa, ¿verdad? Y nos va a estar acompañando el jueves también para abordar este tema. Así es, por aquí estaremos. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias por la invitación, siempre es un gusto poder compartir un poco el conocimiento jurídico de la población, al público televidente para que ellos puedan y conozcan acerca de sus derechos y deberes legales que los rige mediante la constitución y las leyes que existen en el país. Así es, hoy vamos a dar continuidad al tema de negligencia médica, pero vamos a hablar un poquito acerca del procedimiento. Entonces, nos vamos a orientar en el procedimiento. Yo quisiera que tal vez, si las amigas televidentes que nos contactaron el pasado jueves en el segmento, que quedaron con alguna duda sobre qué es lo que pueden hacer, las vamos a retomar un poquito. Entonces, vamos a empezar, como dicen, por el inicio, ¿verdad? Yo entro, por ejemplo, a una institución hospitalaria, entré a una clínica, tuve un inconveniente, tuve un problema, como ya lo explicamos el jueves pasado, puede ser por mala praxis, puede ser por omisión o puede ser por dolo, ¿verdad? Básicamente, en cualquiera de estos, pero yo me veo agraviada. ¿Qué es lo primero que yo, Silma Lila, debo de hacer? Ok, en primer lugar, si estás consciente de que hubo la omisión o que hubo la mala práctica o la negligencia, entonces, en primer lugar, es poner la denuncia. Entonces, si visitaste a una institución pública, como un hospital, de lo que existe en el país, entonces, la denuncia sería ante la auditoría médica del Ministerio de Salud. Entonces, ese es el primer paso. Entonces, tú consideras que tienes un daño en tu cuerpo por algún tipo de diagnóstico erróneo. Entonces, te presentas ante la institución del Ministerio de Salud y pones la denuncia. Entonces, ellos van a hacer la respectiva investigación. Entonces, ese es en primer lugar. Dos, puedes hacerlo también paralelamente desde el punto de vista civil o del punto de vista penal, según sea el caso. Si consideras que te han ocasionado algún tipo de lesión, entonces, interpones ante la fiscalía la denuncia por lesiones. Y ellos van a determinar qué tipo de lesiones es, si es imprudente, si son graves o si son leves. Y ellos, junto con la denuncia que se ha puesto ante el Ministerio de Salud, van a hacer las investigaciones pertinentes e incluso se pueden apoyar o auxiliarse con el Instituto de Medicina Legal para que ellos coayuden en esta investigación y determinen el tipo de daño que le han causado al cuerpo. Una consulta rápida. ¿Cuánto tiempo puede tomar una auditoría médica? Por ejemplo, porque el tema de los procesos legales es que muchas veces las personas creen que las cosas se resuelven de la noche a la mañana, por así decirlo. Y realmente sí son procesos que pueden llevar un poco de tiempo, ¿verdad? ¿Cuánto tiempo más o menos podría esperar una persona para que no se agoten en el intento o no abandonen los procesos? Que eso es una también de las cosas que solemos hacer los nicaragüenses. Abandonamos los procesos. Así es. La auditoría médica, según la ley, debe de durar lo máximo de 30 días. Excelente. Lo máximo de 30 días. Entonces, ese es el tiempo que la ley le determina a ellos para dar un dictamen de que si hubo o no el daño, si hubo o no la negligencia, si hubo o no la lesión. Entonces, a partir de ahí, ellos hacen su dictamen y con ese dictamen que se lo tienen que dar, están en la obligación de dárselo al agraviado, entonces él va a decidir qué hacer. Uno, o procede por la vía penal o dos, procede por la vía civil, como él le plazca y donde él crea que puede solucionar más rápido el problema de negligencia. Ok. En el tema, en la parte civil específicamente, ¿qué tipo de acciones podemos pedir en la parte civil? Es decir, bueno, además de las lesiones, podríamos hablar, por ejemplo, del lucro cesante. Exacto. Y de todo esto lo traigo a florección porque muchas veces el hecho de que vos te encontré enfermo significa de que no pudiste ir a trabajar, por ejemplo, si sos un profesional del volante, por ejemplo, no puedes andar manejando un taxi ni un bus si estás enfermo. No puedes ir a la oficina si estás enfermo. O sea, si yo estuviera mal de salud o como estuve hace dos semanas, no podría estar aquí. Así es. Y si eso es ocasionado por, o es resultado de la situación que yo sobreviví dentro de una institución hospitalera, en una clínica, ¿qué tipo de cosas son las que podemos pedir en la vía civil para que los amigos televidentes tengan todo el panorama completo? Entonces, en la vía civil, tomando en referencia el artículo 2509 que dice que el que por dolo o negligencia cause un daño está obligado a repararlo y resarcirlo. Entonces, tomando ese artículo en referencia, la acción a interponer sería daño y perjuicios más lucro cesante, como tú bien lo decías. Que el lucro cesante es prácticamente esa pérdida del daño patrimonial que se da en la persona. Lo que tú decías, a consecuencia de esa negligencia o de ese dolo que me imposibilita a mí trabajar, entonces yo debo de cuantificar cuánto es lo que yo estoy perdiendo por esa negligencia. Y entonces yo lo sumo en la demanda, lo sumo en la demanda y eso pido en la demanda. Pido el daño físicamente y lo que yo estoy dejando de percibir por no trabajar por algún tipo de negligencia. Imagínese si no tengo seguro social, ¿quién me paga? Así es. Entonces, ese desde el punto de vista civil sería daño y perjuicios más lucro cesante. Ok. Quiero invitar a los amigos televidentes que si tienen alguna consulta, por favor, las líneas telefónicas siempre las tenemos en pantalla para que, por favor, si tienen alguna duda, comentario, sugerencia, algún caso que deseen consultar, que ustedes ya hayan interpuesto algún tipo de denuncia, ustedes ya hayan empezado algún proceso o ustedes ya se encuentran, en verdad, básicamente realizando algún tipo de demanda. O si a usted le sucedió algo y quisiera saber cómo podría proceder, recuerden que los invitamos. El tema es negligencia médica para que todas las personas nos puedan consultar lo que deseen. Aquí estamos para servirle. La vía penal. Hemos pasado lo que se le denomina y quiero explicarle esto a los amigos televidentes para que vayan entendiendo un poquito el lenguaje jurídico. Lo que tiene que ver con la auditoría en el Ministerio de Salud es un procedimiento que se llama administrativo. Así es. Es un procedimiento de carácter administrativo. Lo que usted podría llegar a pedir en la vía civil, que tiene que ver, ¿verdad?, con el lucro cesante, los daños y perjuicios, eso ya es una demanda, ¿verdad?, básicamente en la vía civil. ¿Podríamos también explorar la vía penal? Claro, perfectamente se puede explorar la vía penal. Como lo explicaba en el programa anterior, penalmente no está tipificado el delito de negligencia médica, pero el mismo cuerpo normativo da las opciones de que uno pueda interponer algún tipo de denuncia o acusación cuando se siente agraviado por alguien que ha cometido alguna imprudencia bajo los delitos de el homicidio imprudente, si acaso llegase a fallecer, o las lesiones. Y las lesiones, pues, se clasifican en lesiones leves, graves y gravísimas. Entonces, en proporción al daño ocasionado, entonces el Ministerio Público, en su caso, o uno como acusador particular puede interponer este tipo de acusaciones, ya sea homicidio imprudente o por lesiones. Ok. Tenemos una llamada telefónica. Vamos a darle pase. Hola, buenos días. ¿Hola? Se nos cayó la llamada. Bueno, por ahí pueden volvernos a marcar el número telefónico. Con mucho gusto, estamos para servirles. Aprovechen el espacio, ¿verdad?, para hacer las consultas que ustedes requieran. La otra pregunta que le iba a realizar, ¿verdad?, mientras esperamos la llamada telefónica, básicamente tenemos, como le decía, el procedimiento administrativo que hace ante el Ministerio de Salud. Puedes proceder en la vía civil, de la forma que explicamos, o también, ¿verdad?, en la vía penal, si, por ejemplo, esto resultara en un homicidio imprudente, que ya hemos visto casos de, lamentablemente, personas que han fallecido como resultado de, o por lo menos, eso es lo que se presuma, ¿verdad?, porque todos somos inocentes hasta no ser probado lo contrario. Pero quisiera consultarle, ¿todos estos procesos se pueden llevar al mismo tiempo? Tenemos una llamada, disculpe. Hola, buenos días. Hola. Hola, buenos días. Buenos días. ¿La escuchamos? Hola, mi nombre es Adela Juárez. Buenos días. ¿No me escuchas? Sí, la escuchamos. Bueno, gracias. Mi nombre es Adela Juárez. Buenos días a ustedes. Gracias por la información que están dando. Estoy muy interesada porque tengo un caso similar así con mi mamá. Ella fue operada el 6 de noviembre del año pasado. Ok. Fue operada aquí en Managua, supuestamente por, no sé, como hipermetropía diabética, algo así. Los síntomas que ella tuvo fue un dolor fuerte en el ojo, pero ella fue, este, la trajeron de emergencia a León, de León la remiten aquí a Managua, la llevan aquí donde un doctor que trabaja en el hospital militar, pero cuando ya ella está aquí en Managua, el dolor ya no lo tiene. Entonces, el doctor procede, pues, pero procede como le, prácticamente le destrozaron el ojo. Porque ya con las consultas posteriores que yo he hecho, en cuanto a que esta señora mejore su calidad de vida, me han dicho de que en realidad lo que le hicieron fue una cirugía con bisturí. Y por la parte de lo diabética, de que ella no tiene diabetes, porque si yo no le hubiera dicho al médico, no se da cuenta, porque dice que la diabetes es bilateral. Si la tiene en un ojo, debería detenerla en el otro, y en el ojo que le quedó bueno, no la tiene. Por aclaración, antes de, antes de entrar a la sala de operaciones o donde la operaron, este, ella entró viendo, ella llevaba su ojo bueno. Bueno, mi pregunta en este caso va en dos días. Una, primero tendría que hacer la denuncia ante el ministerio, bueno, la explicación primero, verdad, porque es a eso, este, el objetivo del programa de ustedes es orientar. Así es. Entonces, pero después también la inquietud que me queda es, en el momento que debo de proceder, primero tendría que acudir al ministro también. Sí, ya le vamos a orientar. ¿Ahorita qué edad tiene su mamá? 72 años. 72 años, ok. Entonces, mire, este segundo, el hecho, no tanto de la mala práctica, porque aquí la denuncia de ese tipo de mala práctica no procede, pero sí el hecho de que quien le, quien puso manos en eso, como le dije, tenga responsabilidades sobre el caso. Ahora, una pregunta. Me dijeron que donde le habían hecho la operación, de dentro, ahí en el centro queda, este, un reporte del médico que es donde él refleja el procedimiento aplicado. Así es. Quiero saber si esto es cierto y de qué puedo, y que me lo puede dar contra su hija, ¿ves? Y de qué manera, pues, puedo, eh, como le voy a seguir la vida, además, si la, si hay la presa, presidito. Por favor. Ok. Y muchas gracias por escucharme. Muchísimas gracias a usted. ¿Su comentario? Un caso muy interesante y muy doloroso, ¿verdad? Qué pena que le haya pasado esta situación. Pero, bueno, vamos a ver cómo la ley le puede ayudar para que pueda, por lo menos, apalear un poco, ¿verdad? Esta situación. En primer lugar, ella dice, pregunta, ¿cómo hace para obtener, este, el epicrisis? El epicrisis. El epicrisis médico. Ok. Lo puede hacer desde el punto de vista administrativo, este, instituyéndose o constituyéndose en el Ministerio de Salud y haciendo la formal denuncia de, 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 para que investiguen. Entonces, ellos le pueden dar todo, eh, esa documentación perfectamente. Y están en la obligación de hacerlo. Dos, puede proceder paralelamente, y no tiene, este, eh, ningún, ninguna contradicción, en interponer su formal denuncia. Y yo le recomiendo, este, si no, si no ha, eh, si eso es reciente, si tiene nomás. Noviembre. Noviembre. Noviembre del año pasado, dijo. Exacto. Entonces, entonces, puede proceder a hacerlo desde el punto de vista penal, eh, porque, eh, la fiscalía con, con los oficios va a presionar para que le entreguen más rápidamente, eh, el dictamen, el epicrisis o todo lo que es, eh, la resolución de la auditoría médica. Y también se puede apoyar, como dijimos anteriormente, eh, con los peritos del Instituto de Medicina Legal. Entonces, puede proceder perfectamente. Eh, ella, como todos los nicaragüenses, está con el temor, que dice, de que, eh, la denuncia de mala práctica o de inigencia médica no procede. Yo quiero decirle que no. Que eso se está perdiendo. Mucha gente está hablando, está accionando, y se está sentando ya un precedente en Nicaragua para, eh, que los médicos o todos los profesionales sean un poco más responsables en el ejercicio de su profesión. Entonces, no tenga temor de que, por ir a denunciar, va a decir, voy a perder mi tiempo. No, proceda. La institución, eh, eh, del Ministerio Público y el Ministerio de Salud están abiertas y están apoyando bastante a los ciudadanos para que este tipo de casos, eh, sean resueltos y para que en un futuro no, eh, se sigan cometiendo. Entonces, solo recapitulo que la persona, que esta amiga televidente vaya al Ministerio de Salud, a la oficina que ya mencionamos, de auditoría médica, que básicamente haga la referencia y ponga la formal denuncia. Paralelamente, que también vaya por la vía penal, ¿verdad? Por las lesiones ocasionadas a su señora madre, ¿verdad? Que realmente le está resultando en una discapacidad a la señora. Totalmente. Eh, lo otro, por la vía civil, ¿que habrá algo? Por la vía civil, este, lo puede hacer también, eh, demandando por los daños y perjuicios, o sea, por el daño, este, físico que se le ocasionó. Pero, en este caso, sí, yo le recomiendo que se oriente más a la vía penal. Y ella también lo mencionó, ¿verdad? Que quiere que sean responsables y eso es muy importante. Los esperamos este jueves, muchas gracias, lamentablemente el tiempo se nos agota. Les recordamos el correo con la ley hasta su casa, arroba voztv.com.ni. Los esperamos el jueves con el mismo tema y vamos a estar teniendo invitada a una persona que básicamente, pues, fue agraviada y vamos a conocer cómo esta persona lo superó. Nos vamos a una pausa, pero ya regresamos con mucha más acá en De Sol a Sol. Solo por Voz TV, el canal del orgullo nicaragüense.